1, 2, 1, 2, 3 Piedra, papel o tijera Tú decides lo que prefieras Piedra, papel o tijera No imaginas lo que te espera 1, 2, 3 Piedra, papel o tijera ¡Hey! ¡Hola Mindy! ¡Hola Molly! ¿Cómo están? Bien, estamos súper amigas No tenemos nada que hacer en todo el día Ya comimos, ya hicimos la tarea Ya hiciste la tarea ¡Qué padre! Así debe de ser siempre Oigan, pero ¿saben qué? Creo que se les está olvidando algo que hablamos la semana pasada ¿Qué? Algo súper importante No, pero algo súper importante, ¿no se acuerdan? Es algo que nos gusta mucho ¿Qué? Bueno, les voy a decir Acuérdense que ya se estrenó Toy Story ¡Qué padre! ¡Hay que ir! ¡Hay que ir a ver la película! Porque mira, ya vimos la 1, ya vimos la 2 Ya vimos la 3 ¡Ya vimos la 4! ¡Ya vimos la 4! ¡Qué padre! ¡Hay que verla! ¡Hay que verla! Pero hay que checar si hay boletos primero No, no se preocupen porque ya compren los boletos por internet Así que ya van más a veces de ir al cine ¿Y cuándo vamos a ver ahorita? Ahorita, ahorita ¿A qué hora? No sé, a ver, espérame ¡Es en 20 minutos la función! ¡Ay, que nos lleve! ¡Pídeme dinero! ¡Pídeme dinero para comprar palomitas y todo! ¡Ya nos vamos al cine! ¡Ya nos vamos! Solo falta Mindy ¡Háblale! ¡Mindy! ¡Ándale, Mindy! ¡Apúrate! ¡Viene! ¡Ahora sí, mami! ¡Dale rápido! Porque si no, no llegamos ¡Ahí, de volada! ¡Sí! ¡Ay, ya la quiero ver! ¡Oye, qué hora de comprar! Oye, yo de todo Se me antojó una crepa Palomitas Nacho Dulce ¡Sí, qué rico! Y también venden gomitas ¿Ajúdete? ¡Ay, yo qué lo quiero! Oye, la película de la 3 estuvo súper padre Yo creo que la 4 va a estar genial ¡Sí! ¡A ver qué! Ojalá Ya quiero llegar Ya quiero llegar Sí, ahora llegamos Está cerca ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Vándole porque nos alcanzamos! ¡Rápido! Mami, acuérdate que nos vamos a ir caminando Al ratito nos vemos Gracias por traernos ¡Bye! Estuvo súper padre la película Al final Ya sé Yo quería llorar Ay, no querías llorar Sí lloraste Pero poquito Poquito y todo ¿Y a ti te gustó? La verdad, no te quiero hablar a ti ¿Por qué? Porque yo estoy súper enojada Porque no me compraste el sombrero Ni la bota Ni el marcianito Pero porque están bien caros Pero ya no nos vamos a comprar Aparte ¿Te gustó más Forky? Pues sí, me gustó Y ese ni lo venden aparte O sea, ese ni lo venden Ni nada Oye Pero lo podemos hacer Sí, sí Sí Ah, buscarlo en la basura ¿En la basura? Buscar los materiales Pero no A lo mejor los materiales Los buscamos nuevos Y lo hacemos Ah, pues en la casa Acabó ahí hay cucharas Y ahí Estaría súper padre Sí Vamos a tener cada quien uno Para que ya no te enojen Sí Bueno, vamos a la casa Para hacer más Ay, no Me encanta la idea De hacer a Forky Está súper padre Sí, está súper padre Y además que son con materiales Bien fáciles Que todos tenemos en casa Sí Pues qué padre Pues entonces ustedes Vayan por el material Mientras yo recojo aquí Y pongo una mesita Ah, bueno Ok Bueno Sí, dame tú Sí, vamos a ver Gracias Ha llegado ya la hora De bailar y de cantar Con nosotros Todo será divertido Que lo vas a ver Que lo vas a ver Milesteados Listo Mindy Ya traemos todos los materiales A ver, ¿cuáles son los materiales? Mira, te voy a decir Es ojitos movibles Ojitos movibles Uno más grande que el otro Ok Plastilina De color blanca Roja Y azul Muy bien Cucharas Que es lo más importante Porque es el cuerpo Ok Palitos de madera Limpio pipas Pegamento Y tijeras Así que vamos a sacar todo Para empezar Ok, a ver Tengo que abrir esto Piedra, papel o tijera Tú decides lo que prefieras Piedra, papel o tijera No imaginas lo que te espera Piedra, papel o tijera Tú decides lo que prefieras Mico, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, lo primero que vamos a hacer Es vamos a agarrar una cucharita Cada quien Ok Si es de plástico La cuchara mucho mejor Porque hay unas que se pueden quebrar Entonces si es de plástico mejor Con unas tijeras Vamos a hacer unos triangulitos En la parte de arriba Que es lo que es como el pelo Ok Pero yo lo voy a hacer Porque como yo soy el más grande Para que no se vayan a cortar Ok Y todos los niños que nos están viendo Pidanle ayuda a su mamá o a su papá Si A ver, vamos a ver Así quedaron las cucharitas ¿Ya vieron? Que padre se ve Si, se ve bien padre Y luego que sigue No importa que unos estén más chiquitos que otros Así tiene el pelo Bueno, entonces Lo que sigue es Vamos a agarrar cada quien un palito de madera Ok Agarra cada quien uno Pasan uno para mí Y otro para mí Entonces lo vamos a hacer como Bonnie en la película Que lo va a trozar así a la mitad Ok A ver Molly Fuerte ¡Ay! ¡Listo! Y sigue Mindy Ahí está, muy bien Y ya tenemos Las dos patitas Ok La mía quedó más grande No importa Porque aquí lo ponemos así Arriba Ok Ok Entonces Ya que tenemos Los dos palitos de madera Vamos a agarrar plastilina blanca Cada quien va a agarrar un pedacito A ver, agarra un pedazo tú Pero tiene que ser más ¿Más? Más, más, sí Más Te agarro otro pedazo Pedazo, pedazo Ven Sí Te agarro otro Y lo vamos a hacer bolita Ok Lo vamos a hacer bolita Bolita Listo Ahora sí Con la plastilina Que agarramos cada quien un pedacito Vamos a pegar los dos palitos Ok Lo vamos a pegar Así Arriba Y automáticamente se van a pegar los dos palitos ¿Ya vieron? Bueno Ponemos la plastilina Hacemos así como una montañita Y ya que lo pegamos Vamos a desalertar La cuchara ¿Ya terminaron? Ya Ok Bueno, acuérdense que tenemos que poner la parte panzoncita de la cuchara hacia el frente Porque es la carita Ok Y después lo que sigue Vamos a hacer los bracitos con los limpia pipas Así que uno para ti Uno para ti Y uno para mí Y pongan mucha atención Porque vamos a hacer Los deditos primero Ok Vamos a hacer una M En la orillita De este lado Así doblamos Volvemos a doblar Volvemos a doblar Volvemos a doblar Hasta que nos quede una M Ok Ok Así Para que sean tres deditos Porque Forky tiene tres deditos Y luego En la puntita Esto con esto Vamos a hacerle aquí una bolita Lo vamos a torcer Para que no se deshagan los deditos Y ahora si ya nada más los acomodamos Ya vieron que fácil Miren así tiene que quedar Lo hacemos de un lado Y del otro Yo tengo un amigo que te va a encantar Que al final del arco iris muy contento está Entre nubes de sabores juega sin parar Es un mágico ¿Cómo van con las manitas? Yo ya terminé ¿Ya terminada? Bueno ok Perfecto A ver como les quedó Así Así Muy bien Tres deditos Tres Tres Ok Muy bien Entonces ya que tenemos los dos bracitos Lo vamos a poner Por atrás Por Por atrás Hacia adelante Justamente en la mitad Lo vamos a hacer Y lo vamos a cruzar todo Así Que quede bien apretadito Es más Así Así tal cual ¿Ya vieron? Así Muy bien Y lo padre es que miren Las manitas las pueden mover para donde ustedes quieran Así que bueno Pero Ya que quedó bien 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 sujeto A la cuchara ¿Ya les quedó bien? Ya Ok Entonces ya tenemos el cuerpo Ya tenemos las manos Y ahora falta La carita Que lo primero que vamos a poner es Los ojitos Acuérdense que uno es más grande Que el otro Tiene que ser uno chiquito y otro grande Con pegamento Muy bien Moli Así que Tú me vas a ayudar Y les vas a echar aquí ¿Ya se nos pegaron? ¡Sí! Ok Mira se ve bien bonito Porque se mueven los ojitos Sí Se ve súper padre Ok Ya nada más falta la boca Y la ceja ¿Ok? La ceja es uniforme Así tiene que ser una ceja seguida O sea lo vamos a hacer así la ceja seguida Ajá Y es con poquito Con poquita plastilina Poquita plastilina Y poquita Vamos a hacer la cejita Piedra Y así quedó la cejita Ya nada más vamos a hacer el mismo procedimiento Pero ahora con la plastilina De color azul Que acuérdense que es para la boquita Ustedes le pueden hacer la forma de la ceja Y de la boquita como ustedes quieran Porque acuérdense que Puede hacer el gesto que ustedes quieran Que a ustedes les guste Ya terminé ¿Ya terminaron? Sí Yo también Ok Vamos a enseñarlo a la cuenta de tres Ok A ver listos Una, dos, tres ¡Ey! ¡Qué padre! Mira el mío está sonriente El mío está asustado Está asustado El mío creo que también Tiene hambre Como que algo tiene Se dice que tiene hambre Enséñalo a todos los niños Mira qué padres quedaron Está súper fácil de hacer Y miren pueden jugar así todo el día como Bonnie ¡No! ¿Qué? Falta lo más importante Ponernos el nombre de nosotros abajo Ve por el marcador Sí Se nos olvidó el marcador También ocupamos un marcador Para ponerle nuestro nombre en Aquí está La patita A ver Bueno primero pónselo tú Acuérdate que lo divides en dos Para lo que tiene que estar en las dos patitas ¡Listo! A ver ¿Cómo les quedó? Miren así Mico Mico Ay quedaron súper padres ¿Verdad que sí? Y ahora sí podemos jugar todo el día con él Y todos los niños que estén viendo este video También háganlo Porque está súper fácil de hacer Con materiales que tenemos en la casa Y se la van a pasar increíble Acuérdense que le pueden hacer la carita que ustedes quieran ¿Verdad que sí Molly? Sí Mánden las fotos a nuestras redes sociales También Sí Mándenos Que nos manden las fotos, videos Haciéndolos con sus mami, con sus hermanitos ¿Cuáles son? Show, piedra, papel o tijera Búsquenos Instagram, Facebook Y mándenlas las fotitos Sí Las fotitos Y el videíto Y todo lo que ustedes quieran mandarnos Y si fueron al cine también Coméntenos en este video Si les gustó la película Si no les gustó Denle like al video Compártanlo con todos sus amigos Para que ellos también hagan a Forky Así que Bueno vamos a jugar todos Al patio Vamos a jugar con Forky Vente Hola que tal amigos Ya estamos en la sección de Saludos Y la primer personita que le vamos a enviar saludos es para Isabela Que ella es de Guaymas, Sonora Y su papi nos envió la foto por correo electrónico ¡Qué padre! Oye un besito para Isabela Sí, bueno mira Ahí tiene los audífonos Porque su papá como trabaja en una estación de radio Pues ella también quiere estar en la oficina ¡Un besito! ¡Un besito! La siguiente es Paula que tiene 3 años Y es de Guadalupe Nuevo León Y su video favorito es el de ¡Unicorno! ¡Sí! Y mira bien coqueta su ¡Qué padre aquí mira! ¡Qué bonita! La verdad Un besito para Paula ¡Mua! Y la siguiente es de Samantha y Mariana Que son de San Luis, Río Colorado, Sonora Y ellas todo el día desde que llegan a la escuela hasta que se duermen ¡Ven todos los videos! Repite, 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 repite ¡Qué padre! Gracias por vernos y un besito ¡Mua! Y sigue Mia Monserrat Que ella también es igual que nosotros De Monterrey De Monterrey Ella también nos envió la foto Y mira Molly Nos hizo un dibujo ¡Ay sí! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Todos mandan sus dibujos ¡Sí! ¡Gracias! ¡Un besito para ella! ¡Mua! Sigue Dana Fabiola y Maritza Guadalupe Que son de Ciudad de México Y ellas se saben todos los capítulos ¡De verdad! ¡Sí! ¡Todos! 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 ¡Mira qué bonitas las dos! ¡Los peinados! ¡Un besito para ellos dos! ¡Mua! La siguiente es Romina Marilín Que es de Santa Catarina Y tiene cuatro años ¡Cuatro años! ¡Ya lo vieron qué bonita! ¡Mira! ¡Pasa su vestuario! Nos dijo a su mami Que ella ya nos había pedido Para ir a su próxima fiesta Así que un besito para Romina Y nos invitas a tu fiesta ¡Mua! Y sigue Jocelyn y Melanie Que ella es de Colombia ¡Es de Colombia! ¡Ah! Es de Colombia Las dos son de Colombia Y nos ven todos los días Nos mandaron su foto por Instagram Así que un besito para ellas ¡Muah! Y gracias por vernos hasta Colombia ¡Mua! Y sigue Aitana y Danae Que son de Ciudad de México ¡México! ¡Mira qué bonitas las dos hermanitas! ¡Militas así! ¡Vestidas iguales! Y las chanclitas también ¿Ya las vieron? Sí, así que un besito para ellos dos ¡Mua! La siguiente es Itati Que es de Monterrey Igual que eso Y siempre ves nuestros videos ¡Ay mira qué bonita! Gracias a su mami Por enviarnos la foto Y un besito para Itati ¡Mua! Y sigue Yuli Que es de Ciudad de México Y cumplió años el 18 de junio ¡Qué padre! Muchas felicidades Que cumplan muchos años más Y esperamos que te la hayas pasado ¡Increíble! Un besito para Yuli ¡Mua! Y el último saludo es para Hogar y futuro Que es una casa hogar Que está en la Ciudad de México Gracias por vernos Y ponerle a todos los niños Nuestros videos ¡Un besito para todos! ¡Mua! Así que ya saben Todos los niños Que quieran salir en esta sección Mándenos sus fotos ¿Verdad, Moli? Sí, búsquenos como Yo, piedra, papel o tijera ¿En dónde? En Facebook e Instagram Ok Ok Y todos los niños Nos mandan la foto Y después ¿Qué hacemos, Mindy? Nos describen su nombre Ok Su edad De dónde son Y ya los podemos transmitir Aquí en la sección ¡Saludos! Así que pongan ¿Qué video les gusta? ¿Qué no? ¿Qué sí? ¿Qué quieren ver? ¿Qué videos también les gustaría Ya que hagamos? Y graban Y manden sus dibujos Ay, sí, es cierto Porque muchos niños Ya nos enviaron dibujos Sí, también cantando Y bailando En Instagram Etiquétenos Para nosotros ponerlos Así que todos Los niños participen Y nos vemos En el próximo video ¡Adiós! Si te gustó el video Dale like Y no olvides suscribirte Y si quieres seguir viendo Más de nuestros videos Aquí te dejo estos dos Que a mí me encantaron Nos vemos el próximo lunes Bye, bye